Amor, déjame ser yo lo primero Que se asume ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que mires mi cintura y quiera ser tú quien labras Y que en mi oído siempre te ama todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte pa' siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigo Y ser la historia favorita que comparten los textiles Que conocen lo que somos Y lo que antes vimos Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Cerro en la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Ay, déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Lo mejor de ti Déjame ser amor Déjame Déjame amarte Ay, pero déjame Yo quiero ser tu amante Quiero ser tu amigo Quiero ser el beso de tus suspiros Déjame Déjame Ser un pedacito de ti Ay, pero déjame Déjame entrar en tu mirada Porque yo he nacido pa' quererte —kebryn a mí Yeah, pero déjame a mi Ah, pero déjame tanto Ay, pero ¿qué rico